Vamos a ir con Romy, feriado larguísimo, ya no sabemos ni qué estamos haciendo, creo que Semana Santa. Feriado largo, la gente ha salido a pasear, ha viajado, ha sido récord en un montón de lugares. Así que bueno, vamos a pasear un poco por Palermo en esta tarde nublada y vamos a investigar y a preguntar qué es lo que está haciendo la gente. Por lo pronto, hola Romy, Romy es nuestra compañera locutora, hermosa productora, es un todoterreno. Así que Romy, bienvenida al Adelante de Cámara en realidad, porque usted es una excelente productora y compañera. Así que bienvenida, haga lo suyo, haga lo que usted sabe Romy. Hola Maju. Hola mi amor. Hola Maju, hola chicas, ¿cómo están? Bueno, muchísimas, muchísimas gracias. Estamos acá cuidándole el lugar a Mati, por supuesto, a nuestro compañero. Sí, muy bien, cuidado. Así que muchos besos a esa familia hermosa. Así que muchísimas gracias a todos. Maju, te cuento. Contame, Romy. Estamos en Palermo, vinimos a Plaza Serrano. Mirá lo que es esto, está explotado, lleno de gente. Y acá tengo algunas chicas que se van a acercar al móvil a hablar con nosotros, porque el último día del fin de XXL llegó. Cuéntenme un poquito cómo estuvo el fin de largo. ¿Qué hicieron? ¿Fueron a algún lugar a pasear? Ahora están acá por la feria. Sí, estamos acá mirando la feria que hay unas cosas hermosas, todo lindo, tratando de comprar algo. Venimos de ver a Argentina. ¡Muy bien! Sí, obviamente somos de Rosario, de Neuvel. ¡Apa! Y bueno, vine con mi nieta. Ella es la nieta. Ella es la nieta. ¿Tu nombre? Jaqueline. Jaqueline. ¿Y acá? Samile. Samile. Ok. Vinimos todos en familia, vinimos a hacer, obviamente, a apoyar a la selección argentina, Messi, por Neuvel, obviamente, que él es de Neuvel. Y bueno, voy paseando un poco, conociendo Buenos Aires, Palermo, Puerto Madero. Y la feria. Y la feria. Bueno, chicas, muchas gracias. ¡Qué bien! ¡Bien! Bueno, seguimos Macu acá. Acá, mirá. Claro, claro. Y además hay muchas cosas. Sí, acá tengo mucha gente joven. ¡Hola! Mirá lo que es este grupo. ¿Cómo andan? Muy bien, acá recorriendo un poquito, disfrutando el día, el último día que queda, ¿no? El fin de semana largo. Bien. ¿Qué relación hay acá, entre los tres? Ellos dos son hermanos y somos todos amigos, grupo de amigos. Todos amigos. Ellos sí veganan, claro. Ok. El cuarto grado. ¿Y qué vienen a pasear acá a la plaza? Claro. Últimamente estamos como en un mood medio de jubilado, igual. Nos gusta tomar ahí la merienda, aparte de la jodita, de vez en cuando también tomar una merienda, ¿no? Una merienda, viste, con amigos, algo más tranqui, vas a merendar, te juntás con tus amigos. ¿Y este fin de salieron que volvieron los boliches? Sí, tranqui. Están muy tranquilas, claro. Marcito, un poco de barcito, un poco de ruñón entre amigos, ¿no? La brecha. La brecha, fuimos a la brecha, está bien. Maju dice, me gustan estos cuatro. ¿Sí? Bueno, un saludito muy grande, ¿cómo va? Maju los van a nos y cada uno, estamos en vivo. ¡Ay, mi amor! Saludos para Maju. Me pregunta si son porteños. No, yo soy de Lanús. ¿Por acá? Acá somos dos porteños. Sí, somos porteños. Perfecto. Kidá. Yo me pego el tobaje para venir, pero vale la pena. Seguimos, Maju, seguimos recorriendo. Saludos y Kidá. Seguimos recorriendo, Maju, acá, la plaza. Y tengo una sorpresa. Mirá, mirá lo que es esto. Mirá lo que es esto, la gente. A ver si lo ubicás, Maju. Chicas, a ver si lo ubicás. A ver, a ver, a ver, a la persona que está acá. No, Charly García. Romy debutando en su día de debut y lo trajo a Charly García. Yo no sé si Matías va a poder evaluar esto. Fue difícil, de muy alta la vara. Muy alta la vara. Y yo sé que me siento mucho más fuerte sin tu amor. Se llenó esto, se llenó a bonitos, chicos. Qué producción, Romina. Mirá, ahí están todos. Serías como Charly de... Mirá, mirá, está bailando. De los 80. Y el bigote blanco y negro son... Y además es el mes del cumple de Charly. Va a cumplir 70 años. 70 años. Muy bien, Charly, para cumplir 70 años. Me hiciste sentir que nuestro amor era lo más Y de esa forma viví lo que hiciste en mí Escúchame, Romy. Sí, Bacu. Este Charly es el que está en TikTok. Es profesor de matemática. No sé. A ver, vamos a hablar con él, a ver si nos permite. Me está preguntando Magu acá. Vos eras profe de matemática y quieres saludarte. Porque sos muy parecido. Era, era, no. Soy profe de matemática. Es el de TikTok. Es el de TikTok. A ver, ahí te escucha. ¿Quién está en línea? ¿Quién está? ¿Quién está en línea? ¿Quién está en línea? ¿Quién está en línea? ¿Quién está en línea? No, es Májulo Sano. Un aplauso para Májulo Sano, loco. ¡Hola, Alex! ¿Qué haces? Hola, Alex. ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Nene, por Dios, cuántas vidas tenés. Das clases, cantás, sos igual a Charlie. Y yo tengo, tengo, tengo tres vidas. Una es dando clases, otra es haciendo música y otra es imitando a Capusoto. ¿Y qué tal viene lo de Capusoto? Vení bien con Capusoto, Alex. Y Capusoto es Capusoto, ¿viste? Es rock and roll, nena. Qué genial. Y escúchame, Alex. ¿Cómo podríamos decir... Sí, Romy. Sí. No, que él recién, cuando estábamos hablando Májulo antes de la nota, me contaba que él es un intérprete de corazón de Charlie, que él se identifica de esa manera. Claro, yo no soy ni el doble, ni el imitador, ni el triple de jamón y queso, ni nada. Yo toco temas de Charlie García, de Pink Floyd, de los Beatles, con mi banda, que se llama Los García, con Z, Alex Vila, Fernando Cartier, Ale D'Amico y Checho Muñiz. Y hacemos rock and roll. Qué bueno. Genial. Y escúchame, Alex, ¿nos podés cantar alguna otra canción? ¿Te dan ganas? Dale, así... Pará, vamos a hacer una que la conocen todos, así toda la gente que está acá me ayuda y la cantamos todos un pedacito. Dale. Dale. Pará, pará que me saco esto. Ahí va, ¿eh? Va. Yeah. Un tiempo que fui hermoso y fui libre de verdad, guardaba todos mis sueños en castilla donde estaba. Y mis fábulas de amor se fueron desvaneciendo como pompas de jabón. Te encontraré una mañana dentro de mi habitación y prepararás la cama para dos. Vamos ustedes. ¡Qué ganas de un recital! ¡Cuánto tiempo sin ir! ¡Vamos, vamos! Es larga la carretera cuando uno mira atrás Vas cruzando las monteras sin darte cuenta Quizás no más te lo pasamos a prohibir Antes de llegar me hablaron mil ancianos Pero se fueron igual Te encontraré una mañana dentro de mi habitación Y prepararás la cama para dos Tu lugar, tu dirección Y si te han puesto Teléfono También tu numeración De su pliego Que te a veces Sí me vienes a buscar no es porque te tenga miedo yo no me quiero agradezco me encuentro en la mañana dentro de mi habitación y prepararás la cama para vos la última Te encontraré una mañana dentro de mi habitación Y prepararás la cama para vos ¡Bravo! ¡Excelente! ¿Cómo viene esto? ¿Cómo viene esto? ¿Qué le parece acá? ¿Qué le parece excelente? Son 12 personas El programa de Crónica y ya tiene 70.000 seguidores en menos de dos meses ¿Lo sigue en alguna de las redes? Además es profesor ¿Es fanática usted de Charly? Sí, re fana ¿Te la confundiste en algún momento? ¿Pensaste que de verdad era él? Son casi iguales ¿Le pediste foto? Sí, nos sacamos fotos Bueno, muchísimas gracias Esto es una locura de verdad, no sabes la cantidad de gente que hay Es impresionante Romeo, me gustaría saber cuándo él se dio cuenta que era igual a Charly Porque canta muy parecido, es muy talentoso Pero cuándo se dio cuenta que su cara también era parecida a la de Charly Y se empezó a tener el bigote Te escucha Ah, nos escucha, hola No, eso lo dice la gente, ustedes Yo la verdad que lo amo a Charly, por supuesto Porque es la estrella de rock más importante Bueno, la única de los últimos 50 años en Latinoamérica Pero, qué sé yo, yo toco temas de Charly Lo conozco a Charly por intermedio de un hermano de él Enrique García hace mucho tiempo O sea, obviamente hace mucho tiempo que no lo veo Pero lo sigo desde antes del disco Vida Y nada, y lo amo y me gusta mucho cómo compone, es un capo Y bueno, y hacemos entre otras cosas temas de él Alex, lo que tiene también Charly es que une generaciones La abuela, el padre, el nieto Es impresionante como todos se ponen a cantar canciones de Charly Y la disfrutan a la par Y eso es muy, muy lindo Totalmente Los chicos, la gente grande, la gente intermedia Todos, porque precisamente Los temas que él compuso y los temas que él hace Aparte cómo fue evolucionando a lo largo del tiempo Captura a todas las generaciones Claro Es el más grande Y escuchame, Alex ¿Podemos contar la anécdota que estábamos hablando recién? Sobre la señora que se confundió Sí, a veces, viste Vos no le querés cortar el mambo a la gente Porque vienen con el tema de Charly Y me pasó muchas veces Pero una vez, una señora de unos 40 años Que medio se le caían las lágrimas Se puso a llorar y dice No lo puedo creer encontrarte acá ¿Y qué le vas a decir? No, mirá, yo lo que pasa No le vas a explicar todo Y dale la foto y todo eso Y pasa frecuentemente Y bueno, qué sé yo Yo, no es que me gusta Pero por otro lado A veces me da un poco de vergüenza, viste Pero, nada Hay que seguir la onda de la gente Y lo que diga la gente, está bien Está bien, totalmente Y escúchame, Alex Contame qué te dicen tus alumnos ¿Te han ido a ver tocar? Digo, ¿cómo es esa relación? Mirá, yo doy clases En general universitarias De distintas materias Técnicas, estadística Algebra, análisis, etc. Y también algunos secundarios Y los pibes Están recopados Mirá, cuando empezó todo esto O sea, yo toco desde siempre Pero esto se dio más o menos en un mes Y me mandaban mensajes Yo todavía no lo había visto No había visto lo que había pasado en TikTok Yo TikTok pensé que era un chicle, viste Digo, ¿qué es una golosina TikTok? ¿Qué es? No, era una red social Yo no sabía qué era Y los pibes me empezaban a mandar ¿Me empezaban a mandar? ¿Puedo sacar una foto, Charlie? Sí Ahora, ahora Me empezaban a mandar más mensajes Profes, te vi en tal Te vi en cual Te vi en tal Y bueno, nada ¿Qué sé yo? Todo bien Es genial Bueno, Alex Te dejamos que Muy fanática de Charlie Re, re Me encanta De toda la vida De toda la vida, dicen acá Me encanta que te digan Charlie Y nos podemos hacer una foto Dale, cerramos cantando la última Buenísimo Dale, Alex Un placer Bueno, nos pedimos de Alex Vila cantando Gracias, Romy Te mando un beso grande, Romy Estoy hablando, hablando, hablando Al corazón Chao, mi amor Cuando estés sola Ahí estamos Bueno, gracias Gracias a toda la gente que está ahí escuchando Alex Es muy grosso un tic-tac Muy talentoso Sí, divino Divino, divino Así que gracias para Alex